La sala comedor, esta sala comedor, aquí tiene la lavadora y la secadora. Este apartamento está en un tercer piso, está en Orlando. Esta es la vista panorámica, está en un tercer piso, tiene un lago atrás. Esta es la lavadora y la secadora. La cocina, esta es la pieza principal, con baño, tiene su baño, este es el baño, este es el baño principal, de la pieza principal. Esta es la vista, la pieza principal. Este apartamento queda cerca del aeropuerto, cerca de los parques de Disney, cerca al centro de Orlando. Este es el clóset principal, se puede entrar caminando el clóset. Esta es la pieza principal. Otra vez, llegamos a la zona común. Este apartamento es dos cuartos. Aquí vamos a otro clóset y al segundo cuarto, con otro clóset gigantesco. Y esta es la vista del segundo cuarto, tiene una vista espectacular. Esta es la vista del cuarto número dos. Esto está en una unidad cerrada, hay que pagar una administración. Esta es la vista del cuarto número dos y este es el cuarto número dos. Tiene tres clóset gigantescos. Este es el otro clóset, también gigantesco que tiene. Y esta es la cocina. Y el aire, condicionado. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias.